Divino, divino de ruedas, vamos para allá. 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 Divino, divina de ruedas, vamos para allá. Y echa la poda y a tiempo, cuando calza nuevo un viejo, y echa la poda y a tiempo, se hacen manojos y lumbres, se recogen los armientos, se recogen los armientos, y esta es la jota, el verdejo, el verdejo no te hace viejo, el verdejo te sube el poder, una copa, un brindis contento, y este vaso yo empiezo a beber. Labraos con tiento y esmero, con experiencia y con mimo, labraos con tiento y esmero, al llegar la primavera, como espuntan los majuelos, como espuntan los majuelos. Y esta es la jota, el verdejo, el verdejo no te hace viejo, el verdejo te sube el poder, una copa, un brindis contento, y este vaso yo empiezo a beber. Se queda la cepa limpia, cuando la poras en verde, se queda la cepa limpia, se corta un brote su nieto, y nuestra uva ya es tan cierne, y nuestra uva ya es tan cierne, y esta es la jota, el verdejo, el verdejo no te hace viejo, el verdejo te sube el poder, una copa, un brindis contento, y este vaso yo empiezo a beber. Ya tengo la uva con grado, ya están los cuevanos listos, ya tengo la uva con grado, ha llegado la vendimia, el pueblo está alborotado, el pueblo está alborotado, y esta es la jota, el verdejo, el verdejo no te hace viejo, el verdejo te sube el poder, una copa, un brindis contento, y este vaso yo empiezo a beber. Muchas gracias.